Tiro al Blanco con James Samaya Albarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, vaya, vaya, vaya Es claro y evidente que se vaya Carlos Alberto Botero del viceministerio es normal Pero que va a pasar con Carlos Botero Boterito, Boterito, me imagino, supongo y presumo que va a moler y a mostrar su potencial electoral Y ese potencial pertenece al departamento de Risaralda Es decir, que para un buen entendedor, pocas palabras, Boterito, Boterito Buscará un candidato a la Cámara de Representantes para el departamento de Risaralda Y arrastrar, arrastrar ese caudal electoral para Germán Vargas Lleras que va por listas Y por firmas, digo, que va por firmas Conclusión, Botero y Juan Manuel podrían unirse Tener un candidato, William Córdoba 2, el viejo Martín Ramírez 3 Y Diego Ramos 4 y por ahí sí se podría pensar en Curul De resto, hasta luego vida mía Botero, comprometase que es hora Segundo Dardo, no olvide Hotel Cataluña calle 19861 El mejor en pleno corazón de Pereira Más de 40 cómodas y confortables habitaciones Solo en el Cataluña usted disfruta las cosas bien Definida la comisión accidental de la asamblea para definir el próximo secretario de la misma Para el periodo 2018 Alexander García, Durgues Espinosa, Diomedes Toro, Giovanni Londoño En fin, cada partido tuvo su representante La secretaría va a depender de Paola Nieto Es decir, doctora Paola, por la boca muere el pez Se da cuenta que si es mejor ser político que narcotraficante Yo creo que usted tenía que decir era Es mejor ser insurgente que político y hasta de pronto Pero es hora que salga a recomponer y a rectificar Porque ser político sí sirve y sí paga Tercer Dardo Ay, ay, ay Mi mamá no me lo va a creer Que el che boludo, el juampis juampis Esté en una actitud Promocionando en redes sociales Mejor que él lo diga Bueno, les tengo una noticia maravillosa Vamos a terminar la avenida La Independencia Desde el crucero de Cumbia hasta aquí Permítame, yo les muestro Hasta acá, hasta Corales Van a hacer una doble calzada Maravillosa, con separador, con arborización Y va a terminar aquí en una gran glorieta Un distribuidor de tráfico Es una obra que nos va a servir muchísimo Para disminuir los tiempos de desplazamiento En todo el sector suroccidental Y mejorar, por supuesto, la movilidad Pereira, la capital del eje También es la capital de las grandes obras Hola, alcalde Esa sí no la entiendo Solo la entiende usted Y nadie más No conoce ni la ciudad Pero bueno, normal, lo felicito Por lo menos hay que empezar a invertir En la perla del otún Un alcalde que no conoce Pero supongamos que fue un lapsus linguis Porque de resto Tuki tuki lulu Estamos moliendo con Ustedes saben Cuarto dardo Bueno ¿Cómo va a ser la capacidad de endeudamiento Del departamento para el año 2018? Al paso que va Tiene que ser grandecita, grandecita Inclusive Superando Lo de las administraciones anteriores ¿A qué le apunta el gobernador Si Gifredo Salazar Con querer coger dos de los del G7 No lo va a lograr Después intentó con cinco Y tampoco lo va a lograr Mejor dicho O cuadra los siete O si no La pelea va a seguir para largo Estos no quieren ceder Es cierto Van por lo de ellos Quinto dardo El partido conservador Se está poniendo sabrosita Sabrosita la lista Me lo confirmó Nelson Palacio Voy firme Y voy por lo mío Y es una buena votación considerable Se está manejando Lo de Duberti Cardona No si ese es Pum, pum, pum Un tiro al aire Puro cuento O una realidad Pero también se teje el nombre Del padre Rubén Darío El de la católica El que estuvo ahí En la iglesia de San Nicolás Y va a pedir permiso Al obispo A ver si es candidato Y ese podría Inclusive Tener una buena votación Como conclusión El partido conservador Con esos cuatro candidatos De los cinco Sacar cuatro Le podría apuntar A los 35 37 mil votos Tampoco Van a sacar más Y me cuentan por ahí Me vinieron a contar Que la hija de Soto Diz que están hablando Para Senado Si es así Mayúsculo favor Le hacen A Didier Burgos Porque según su asesor De marketing Gabriel Pérez Va a haber sorpresa Y va a sacar Más de 20 mil votos Bueno Ojalá haque 40 Para beneficio de él Pero él sabe Que va a perder Chicha Calabaza Y miel En el blanco 60 años De Confamilia Rizaralda Espectacular Muy bien Muy bien Por el doctor Maurier Valencia Se lo merece Director ejecutivo Estuvieron todos Dicen que el alcalde Llegó tarde Como siempre Siempre como la mazamorra Y queriendo hacer Pero bueno Con él o sin él Se hacía el acto Muy bueno Por Confamilia Rizaralda Una empresa de nosotros Que nunca se ha caído Felicitaciones Doctor Maurier Por fuera del blanco ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? Ah Ya 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 sé Que es lo que quiere decir El gato de tienda Que hay cosas Que uno no entiende Ni comprende Mañana vamos a tener Una nota Que le hizo Leonel Arbeláez Castaño A Satanás Arango Donde él habla Tantas cosas Que uno queda sorprendido Doctor Luis Enrique Arango Usted como es rector Un hombre Diplomático De conocimiento De sapiencia Para decir tantas bobadas Uy Tenas Mañana les vamos a tener Por fuera del blanco Por fuera del blanco La incoherencia Del doctor Luis Enrique Arango Satanás Arango Por fuera del blanco Sigo insistiendo Fonade Que no respalda La obra magna Que están haciendo En el municipio de Marsella En la plaza principal Ahí Los tiene De las que ya sabemos Y nada de nada Y el interventor Hace sino sacar Y sacar Y sacar Quien va a intervenir Y quien va a hablar Por Marsella Seguimos con Tiro al blanco Tiro al blanco Con el personaje Del día En el dardo Invitado Patria nueva Patria nueva Que es patria nueva Señor Pedronel López Bienvenido A Tiro al blanco Como estas Buenos días Patria nueva Es un movimiento Que surge Por parte del general Luis Serlindo Mendieta Ovalle Que estuvo secuestrado Por las FARC Durante 12 años La condición de víctima Y la situación Que vive actualmente El país Con respecto A los acuerdos de paz Que lamentablemente Fueron desconocidos Los derechos De todas las víctimas Que fueron De las FARC No tuvieron en cuenta Su clamor En el sentido De que se hiciera Una verdadera justicia Con un acuerdo de paz Donde permitieran A las víctimas Ser reconocidas A través del conflicto Y donde esas víctimas Recibieran A partir de las FARC Un reconocimiento En pago O en especie Respecto de lo que Sufrieron Durante el tiempo Que por el terrorismo Fueron víctimas Claro que sí Palabras más Palabras menos Todos los que estuvieron Secuestrados Han sido desamparados En el acuerdo de paz Ajá Bueno Están recolectando firmas Para cámara Y para presidencia ¿En qué consiste? El proyecto político Tiene dos componentes Resulta que en estos momentos Patria Nueva Como movimiento político Está buscando A través de la recolección De firmas Permitir Que nosotros Tengamos un presidente Que represente Las víctimas Del conflicto armado Pero que también Represente Aquellas personas Que no tienen voz Que son muchas en Colombia Y también Estamos buscando Todas las personas Que hacen parte De esa Parte que no ha votado Porque no creen Ya en este proyecto político Es decirles Que el proyecto político Patria Nueva Puede ser la diferencia Puede ser el cambio Puede ser la opción Para aquellos Que están indiferentes Con la parte De las votaciones Y son los llamados A que hoy nos acompañan Pedro Nel López ¿Por qué quiere ser Candidato a la Cámara En Rizaralda Por Patria Nueva? Mi condición De docente universitario Mi condición De retirado De la fuerza pública En el grado de agente Me permite conocer Nuestro país Pero también Conocer la situación Que vivimos A través del día a día Como docente universitario Considero Que los dueños Del cambio Deben ser aquellos Que se preparen Y que se preparen Para que lo público No sea un desconocimiento Como víctima Del conflicto armado Donde fui Muchas veces Amenazado Por la guerrilla Hoy en día Quiero abanderar Una causa Y esa causa Se llaman Víctimas De las FARC Y víctimas Por supuesto De todo tipo De delincuentes Patria nueva Exmilitares Policía Fuerza aérea Ejército En fin Van por buen camino Aquí En Tiro al Blanco Tiro al Blanco Con James Samaya Alvarado